Saludos, Ángel Nogrito. La pregunta de Red va a ser... ¿Aceite? ¿Puedo poner? Sí, también se puede. Aceite puede ser. Si pusimos acá 120 gramos de manteca, 80 le pondría de aceite. Me gusta. No la mitad, porque si no me va a quedar medio seco larda. Entonces, con esto estamos bien. Estoy intentando que esto se forme una crema. Aguanta, aguanta, aguanta. Ah, qué optimista. Aguanta, aguanta, aguanta. Qué chicas laburadoras son. Estás muy Sidney Sweeney, ¿viste? La nueva actriz esta rubia. ¿Cuál es Sidney Sweeney? No sé si la van a conocer. Sidney Sweeney. ¿Quién es? Piliwili. Búscala, Tinguiswingi. Tinguiswingi. Chiliwili. Búscala, Chiliwili. ¿Qué pasó al final? Bueno, nada, ahora voy. No, no te digas. Ya está, ya está. Yo te decía, qué antiguita que estabas. Ya está, ya está. Se picó todo, se picó todo. Está listo, va a tirar. Entonces, le agregué los tres huevos de una y mezclamos así un poquitito. Sí, sí, porque me estresa. Me gusta, me gusta la tolerancia ahí. Tolerancia cero se llama. En vez de alcohol cero, el mío es tolerancia cero. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto listo, tengo acá 300 gramos de harina, 4-0, obviamente. ¿Qué le vamos a agregar? Polvo para hornear y le vamos a agregar una pizquita de bicarbonato. No tenés bicarbonato, no te rasgue las vestiduras, querida, no pasa nada. No te quedes con el látigo. No le agregues, pero es ideal agregarle un poquitito de bicarbonato porque son dos cosas distintas. El bicarbonato y el polvo para hornear producen dos efectos diferentes. Ah, mira. Exactamente. Y si no tengo nada, le puedo poner harina leudante. También, también. La harina leudante tiene mezcla de bicarbonato también. Ahí va, bueno. Tiene polvo para hornear y tiene bicarbonato. Así que si tenés harina leudante, Mabel, ponele harina leudante. Le vamos a agregar a esto, vamos a poner una parte de la harina, de los secos. Lo vamos a integrar primero bien y después le vamos a ir intercalando con la buttercream, que era la crema con el jugo de limón o leche con jugo de limón o yogur, si querés, con jugo de limón. Si no tenés en casa crema de leche. La crema de leche le va a dar un poquito más de untuosidad. Y la leche lo va a dejar un poquitito más liviana. Así que lo que vos quieras o lo que puedas conseguir a mano. Y en duración es igual, ¿no? Si quiero conservarlo y demás. En duración es igual. Es lo mismo. En realidad en duración es igual. Le agregamos un poquitito de esto. Vamos a ir intercalando. Y acá tengo de crema de leche, ¿cuánto tenía? ¿Qué de eso? No me acuerdo. 220, que bueno, la receta la van a encontrar como crema ácida, para que no se confundan ahí. Crema ácida, exactamente, que es crema con jugo de limón. Y si le quisieras incorporar leche en vez de la crema, es un poco menos también. Aproximadamente serían 180 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque la leche es más tiquita. ¿Cómo está el gourmet, eh? ¿Cómo está? ¿Sabes cuánto dura esto? Nada. Sí, hasta que no cocine, Jime. No, no, no. Aprovechalo, aprovechalo. No, 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 el polvito. Gracias, gracias. Polvito del amor. Gracias por venir, Corbeta. Te digo, sale una torta gigante, ¿eh? Sale una torta gigante, así que si quieren hacer la mitad de las cantidades, se me cayó. En el suarokis, se te están haciendo. Se me cayó en el suarokis. Los diamantes en bruto son los zapatos estos. Bueno. Dios mío. Las joyas de los castigos. Las joyas, sí, sí. ¿Están escarchados? Están, no, escrachados están. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto listo, vamos a hacer la base de esta torta, de este bizcocho. Es fácil, Jime. Es muy fácil. No tenés ganas de hacer el crumble. Directamente podés hacer, ¿sabés qué? Le sembrás los pedacitos de membrillo acá, lo pones en una tortera y no la haces. El crumble si no tenés ganas. Pero el crumble le da como una especie de toque sound crocante. Sí, hazme crumble. O, por ejemplo, a veces le tirás un poquito de azúcar. Claro. Que queda como ahí, cristalizada, que queda rica. Exactamente. Bueno, voy, ¿eh? Voy así. Estoy intentando trabajar para la cámara, ¿eh? A mano cambiada. ¿Querés que te tenga el...? Muy bien, ¿eh? Igual estos brazos te digo que... No, estos brazos... Es imán. El otro día no sé quién me dijo... Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene mucha fuerza. Es Sarah Connor en Terminator 2. Sí, sí, sí. Mi profe me dijo que teníamos... Podría ser doble de riesgo de brazo. Podría ser, sí, sí, sí. Te digo que tengo una mano como de boxeadora, ¿eh? Ahí va. Ahí está, muy bien. ¿Sabés que tengo un brazo más grande que otro? El derecho lo tengo más grande que el otro. Eso es normal. Eso es normal, somos todos así, ¿eh? No, sí, pero... Un pie más grande que el otro, un origen más grande que el otro. Sí. También, la mayoría somos asimétricos. Todo, todo, todos los órganos. Según Carla dice que pasa mucho, no sé por qué tendrá, no sé si tiene un estudio de mercado, pero dice que pasa mucho con los pechos. Es asimétrica son, ¿no? Son asimétricas, sí, sí, sí. Que va a dar, asumo que con las nalgas también. Pero es cierto, hay una parte del cuerpo que es más grande que otras, sí. Siempre, siempre, siempre. Yo creo que sí. Las nalgas no me las vi. También con los... No, yo no sé, habría que pesarlas, pero... Sí, también. ¿Vos también tenés una nalga más grande que otra? No lo sé, la verdad. Después, si querés, lo vemos, pero no ahora al aire, porque es un montón. Los gobelins, ah, lo... No, aparte se le baja uno más y lo otro. El estudio de mercado de la Colo dice que los gobelins también. Hay uno más grande. Primero subsuelo, segundo subsuelo. Claro. A simple vista, mirá qué testeadora que es. Ah, ¿y entonces? La Colo tiene un escáner de... A ojo cerrado. Ojo de buen cubero tiene. Claro. Qué susto, qué susto. De buen cuevero. Bueno, chicos. Bien. Qué lindo todo, ¿eh? Llegó la Colo. Sentiría que tocamos el fondo ya, ¿eh? No, estamos menos a eso. Sí, sí, sí. No. Para tocar fondo vas a ver todo lo que falta, querido. Aparte de tocar fondo para tomar envío para subir para arriba. ¡Vamos, Berta! Buena, ¿qué viste, Zing? Nosotros estamos en alza, chicos. En alza o alzado. ¿Qué es lo que está? También. ¿Qué es lo que está? Bueno, ¿qué es membrillo? Bueno, membrillo. ¿Qué saben? Que tengo un problema yo con el membrillo. ¿Cuál problema tenés con el membrillo? Es tu receta. Dale quemada. No, no, no. Me encanta comer el dulce de batata o de membrillo. La parte que está pegada como a la brillantita. ¿Sabes por qué? Bueno, pero en este caso no. Pero sí, es la que se seca más, que se alarma la capita seca. ¿Te da más confianza? ¿Cuál es el tema? La que está pegada al envase. No sé por qué. ¿Le gusta el bocadito? Está más durita. Esa partecita finita de que va a vivir. Está como más dura, ¿no? Está más pegado al plástico, más tóxico. Está bueno. Un problemita. Bueno, entonces. ¿Podría ser batatota? Podría ser batatona, obvio. Sí, sí, sí. Podría ser también, por ejemplo, durazno. Podría ser también manzanita salteada. Podría ser también pera. Podrían ser tantas cosas. Por aparecer. Podría ser unos higos. Zapallo en almíbar. ¿Puedo ponerle...? Uy, qué rico eso. Zapallo en almíbar me gusta. Una mandioca frita. ¿Me gusta? No, ahí me parece que no. Las cebollitas de coco. Sí. Bueno, voy a estar hasta mañana cortando los daditos. Voy así, voy así porque vamos a cortar los daditos de membrillo. En realidad me gusta el membrillo. Me gusta que vaya como algo ácido en el medio. Y viste que hay membrillos de calidad y hay unos que son medios más transparentes y no son tan buenos. Sí, porque tiene mucha glucosa. Sí. Entonces se desarman bastante cuando... Lo mismo la batata. En realidad te diría que a veces el membrillo es mejor que la batata porque la batata muchas veces viene como con mucha glucosa. Claro. Solamente es ence. Viene a batatada. Es pura glucosa y como que se te desarma todo. Hay que probarlo. Próbalo, próbalo, ¿eh? Próbalo. No, hay que probarlo porque ese no tiene gusto a nada. Viste lo que compraste. Este es muy buen membrillo, ¿eh? Muy buen membrillo, me parece. Hay uno que viene como azucarado en barra. ¿Lo vieron? Sí. Está bueno. Mendozillo en barra. Me encanta. Sí, sí, sí. Ese es como el mendocino, ¿viste? Que viene como natural. ¿Cuál es nuestra provincia productora de membrillo? Mendoza. Mendoza es una. Mendoza es una. Mendoza es una, San Juan. San Juan, me parece. Sí, toda la zona de Cuyo, de la Argentina, es productora de... Viste, oh, te sorprendió. Edítame esta partecita y te la mandamos a Abstra. Ay, sí, chicos. Qué cargadito. ¿Cuánto le pusiste esto? Mucho. Y más o menos medio kilito, ¿eh? Medio kilo. Ah, 400 gramos, bien. Sí, sí, sí. Como una especie de pasta frutita. Con medio kilo estamos perfectos. Es de la familia. Y ahora vamos al crambelcito este que queda espectacular. Crambelcito. Vamos a poner acá al crambel, tenemos maní, pero puede ser si tienen ganas nueces o nada. También. Bueno. Si quieren. Me encantan las recetas. Está buena la segunda opción, está buenísima. Claro. Las señoras me dicen que les encanta la receta porque me dicen, vos siempre das opciones de todo. O nada. Yo me acuerdo que una vez, me acuerdo, no sé si fue Chichita del Queaga o algo, que hacía una pasta fruela con pan rallado. ¿Quién? Puede ser, sí. Ah, lo tenemos que buscar, es bueno. Chichita del Queaga, una economa famosísima. Muchísima, muy famosa en la década del ochenta. Ustedes no la conocían. No, yo sí. Me parece que era, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, sí. Chichita, sí. Hacía todo con nada. Era como impresionante. Sí, sí, sí. Era como súper económica. Sí, 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 de verdad. Sí, claro. Nos serviría para ahora. Bueno, chicos. Muy peligroso, y ojo. Voy acá. Vamos a poner 60 gramos de algún fruto seco. Nosotros pusimos maní, que va muy bien. Le mandamos un beso a la familia porque está viva. Está viva. Le mandamos un beso, Chichita. 93 años, Chichita, un saludo grande. ¡Ay, Chichita! Vamos, Chichita. ¡Ay, qué lindo que venga! ¡Qué bien, Chichita! ¡Qué bien, Chichita! Era, si amás, siempre trabajaba los noticieros. Claro, los noticieros hacías un... ¿Vos fuiste la sucesora? No sé, no, es un montón. Podría ser, ¿eh? No es mala. ¿De verdad? Es un montón, Chichita. ¿Tú acá también? Mirá, la conoce, Bretton. Sí, claro. Bretton tira una foto en el living de su casa con todo lo que pasaron por acá. Me encanta. Bretton conoce a Tutankamón, imagínate. Con Tutankamón también te tomaste un coche y algo, ¿no? Sí, trabajó en sábados circulares, Bretton. Claro. Bueno, acá tenemos 50 gramos de avena y tenemos 100 gramos de todo. 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina. Yo a veces a los crumble le pongo un poquitito más de harina. Yo también, porque si no, viste que no quede. Igual a veces se desarma un poco. Más o menos, si te dicen 100, 100, 100 y 100, de harina le pongo 120 aproximadamente. Igual creo que con el agregado de avena, ahí ya te está ayudando bastante también. Exactamente, exactamente. Si no le pones los frutos secos y la avena y haces solamente con harina, yo te diría que le agregues un poquitito más. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces pasa que queda como muy blandito, muy mantecoso y se te desarma cuando lo haces. Y ahora lo que hay que hacer con un crumble es, la manteca tiene que estar bastante fría y lo que voy a hacer es no darle calor, porque si no voy a hacer una masa, sino que apenitas, como que sacudo apenitas un poquito con los dedos, así. No pasa nada que quede algún pedacito de manteca medio. Ahí está. Perfecto. No se están pasando. Hablando de todo un poco, está perfecto. Está con vida, está con vida. Igual, ¿sabés qué? Una vez me pasó de que se me hizo toda una pasta y lo metí en el freezer y después lo volví como a rayar o a romper y volvió a estar así los grumitos. Queda espectacular, o le pones pedacitos tipo bodoquitos así o lo cortás con el cuchillo y pones pedacitos, también está bien, pero de esta manera haces que no se te forme una masa. Claro, es más rápido. Exactamente. Pasa que, bueno, muchas veces hace mucho calor en las cocinas y preferentemente la manteca tiene que estar fría. Entonces, hacemos así los grumitos y esto lo vamos a colocar por arriba de nuestro membrillo o la fruta que hayan elegido. Podría ser inclusive hasta, pensé, por ahí duraznos en almíbar, también pueden ser. Sí, sí, sí. Lo vamos a colocar así arriba. No sé si que lo ponías después, un ratito después, que lo tirabas en el horno. No, está bien. También podés hacerlo, Coco, eso. Ah, está muy abierta. Sí, aprovechen, eh. Se relajó hoy. Aprovechen hoy porque... Aprovechen, pregunten, chicos, lo que quieran. Aprovechen porque no es siempre. Siempre que dé lo que hay a todo, ¿eh? Capricornio está en un momento. No, bien, eh. Muy bien, muy bien. Está la luna. La luna de Saturno. No sé qué luna hay, pero bueno. Entonces, esto fundamental, el horno. ¿Por qué? Porque es muy gruesa, espesada y entonces va a tardar bastante tiempo. Lo vas a llevar primero a un horno de 160 grados. Horno Breston, no. Ah, mamá, ahí tenés. Ves que no todo es a la misma manera. Breston, menos 20. Muy, muy fuerte y se te va a quemar por arriba y te va a quedar curva por dentro y te vas a cobrar de todas nuestras familiares muy mal. Hasta de Malvinita incluida. Hay Malvinita incluida. Entonces, esto se va a un horno de 160 grados, por lo menos, te diría, por unos 40 minutos. Después, lo que vas a hacer es subirlo un poquitito al horno para que se dore un poquitito más, aproximadamente otros 15 minutos más. En total va a tardar como una horita. Horito, horito y pico. Se toma su tiempo. Se toma su tiempito, no te ayudes. No te ayudes, no. No te ayudes. No te asustes. No te ayudo. No te ayudes, amiga, no te ayudes. Bueno, pero mirá qué linda que queda. Qué hermosa. Qué linda, qué pinta. Es espectacular, chicos. Esto es espectacular. Muy bueno, Jime. Muy, muy fácil de hacer. Vino con el crumble arriba todo. Queda riquísima. Rinde un montón. Así que también pueden hacer la mitad, como les dije, porque también te va a quedar una torta grande. Si vas a hacer la mitad, te va a quedar un poquito más chatita. Bueno, pero... Pero no pasa nada. Así que lo pueden hacer perfectamente. ¿Quién tiene la receta? Vamos a ver. Receta, Jime. Coffee cake de limón y membrillo. Para la base, 120 gramos de manteca, 200 gramos de azúcar, 3 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla, rasadura y jugo de un limón, 300 gramos, harina 4-0, una cucharadita de bicarbonato, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, 220 centímetros cúbicos de crema ácida. Para el crumble, lo siguiente, 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina, 50 gramos de avena, 60 gramos de maní, rasadura de un limón. Y para el armado, 400 gramos de dulce de membrillo, cantidad necesaria de azúcar impapable. Ay, bueno, muy bien. Ay, ¿podría haber tirado? Mirá, mirá. Sí, la cola me dijo, pero me olvidé. Efecto nieve, chicos. Lo primero que tenía que asistirte era que te acordes de tirarle la sal. Dios mío. ¿Para qué viniste, Corbeta? ¿Para qué viniste? Ay, de efecto nieve, chicos. Efecto nieve. Efecto nieve. Ahí salió. Nieve. Está atrás de cámara, nieve, chicos. Sí, sí, sí. Que no se corte con nieve. No, por Dios, te lo pido. Por Dios, por Dios, por Dios. Le dimos de comer a nieve, le dimos agua a todos. Sí, se hidrató, se hidrató, vieron medio gris, ahora está mejor, ¿eh? Pero por qué comer, pobre nieve. Sí, sí, ahí volvió a la vida, volvió a la vida. Ahí va. Bueno, entonces... Qué rico esto también, con una bochita de heladito también, te digo. Chicos, esta torta, además, una vez que la haces, porque mucha gente pregunta cuánto tiempo dura, te diría que dura... Que dura, ¿no? En mi heladera, dos días. Como mucho. Como hasta diez días te puede durar perfectamente porque es una torta que... Qué pinta, ¿eh? Las pases más ricas se pone, ¿eh? Ahí está. Es como los vinos. Es como los vinos, exactamente. Viste como... Dicen como los hombres. No, no, no. Acá hay que pegarle una patada en la cabeza, ¿eh? Depende, que hombres, ¿no? Yo lo he pensado así alegre, ¿eh? Contento. Sí. Y yo también. Tiene días. Lo voy a probar otra vez, ¿eh? A ver cómo se trata. Ah, vos estás haciendo trampa, te estás comiendo la mejor parte. Hola, te convido. Que viniste de nuevo. Es verdad. Son un bombón, bombón, bombón. Mueve ese bombón, mueve ese bombón. Esto está espectacular. Está caliente como... No, no, pero me encanta. Está regaliente. No, no, me da que tenés. Esa onda de la pasta frola, de los budicitos, todo eso, esta torta sí que es para vos. Y se me está ocurriendo algo. ¿Qué pasó? Si no tenés ganas de que se tarde tanto en el horno, lo podés hacer en una placa. Más chatito. Y hacerlo más chatito y cortarlo en cuadraditos. Si sos un emprendedor, estos cuadraditos son para vos. No, no, porque emprendedor, ¿viste que le hablamos siempre? Hay muchos emprendedores mirándonos. ¿Está bueno los cuadraditos? ¿Sabés cómo sale? Bien. Un aplauso grande para que me damos. Un aplauso. Para los emprendedores. Nos vamos. Gracias, ¿eh? Buen suerte. Danza para mí. Tengo ganas de... Sí, un mate faltaría. Hacerlo un mate. Ah, para, ehm... ¿Cómo es un chico, no? Uy, ah. Se suicidó un pedacito de torta, me parece. Se tiene que hidratar. Está buenísima. Sí, está buena. Sí, yo también. ¿Vas a comer el último? Entra, entra, entra. Bueno, dale. Al locutón. Sí. Aguantá, que trago esto y voy, ¿eh? Si querés te hago el doblaje, vos movés la boca nomás. Yo estoy doblando. Estoy en braz. Ah, ¿va a tomar un mate también? Sí, sí, todo. También está cubierto. Sí, chicos. Va al baño y viene y arrancamos. O una patada ninja, necesito. O una patada ninja o un mate. Ahí la tenés. Les quiero contar que este mate está buenísimo. Ay, de veras, es muy delicioso. Recuerden probarlo siempre que estén a mano. Muy calentito. Ah, qué bueno esto. Chicos, este programa es algo nunca visto en la televisión. Si alguien pensó que habían visto todo en televisión, este no. Y es... ¡Oh! Y eso que estamos... Ojalá que lleguemos a los 200 y no nos levanten antes. Zona libre de liendres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que no solo la aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminando naturalmente más rápido. Esta de Nocho TV, ¿la ha seguido, Corbeta? Para dormir bien, por fin llegó a la Argentina. Dormirte. Saca al creador de estas polibombers, no sé cómo se llamaban. Esto es una albóndiga de cheeseburger. En su interior tiene una magia que se cree en su interior y también en su contextura. Está inspirada en la famosa hamburguesa con queso. Pan bondiguesa. Hermoso. Pan bondiguesa, como dijo Juanito. Pan bondiguesa, lo que dijo Nicolás. Muy bien. Hacemos el pan también, atención. El clásico pan de Viena, pero en este caso de papa. Me encanta, me encanta. Pero lo tenemos a Rencito antes en la movileta. En la movileta, movileta. En la movileta. Agarrame bien. No. No. Rencito. La chancleta. ¿Qué? Que te agarre qué, Jimena. Muy buenas tardes a toda la gente de Escuela de Cocina. Que te agarre qué. La bicicleta. Ah, la bicicleta, la motoneta. La patineta. La patineta. Sí, hay un montón de opciones. La chancleta. La chancleta. Sí, la encombiendeta. Esto vendría a ser la jimeneca. Sí, claro. Sí, 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 todo, todo. Sí, sí. La jimeneca, ojo, que se viene con toda la jimeneca. Sí. Estamos muy bien, Rencito, muy bien. Estamos pasando por nuestro mejor momento. Muy bien. Por supuesto que sí, estamos palpitando en Martín Fierro, ¿eh? Yo te tengo fe, Jimena. Este es tu año, este es tu año. Vamos por el Martín Fierro. Mejor humorista. Vamos, ¿eh? Feliz martes para todos ahí. O un fierro, un fierro. Mejor conductora de televisión. ¿Dónde está eso? Sí, se merece, se no merece. La señora Jimena Monteverde, ¿viste? No, conductora no lo creo. Tienen cargas de Martín Fierro, así que prepárenlo. No, conductora no creo, pero yo quiero que esté el programa. No, conductora no. Trabajo impecable. No, conductora no. Todo, vamos por todo. Mejor director, mejor musicalizador, mejor guionista, mejor productor. Bueno, estamos pidiendo mucho. Mejor conductor, mejor conductor. Vamos por todo. Panelita, controlador. Estamos pidiendo un montón, pero bueno, con que esté nominada el programa para mí. Vamos a lograrlo. Con que esté el programa, nos inviten a todos. ¿Cómo puedes participar? No, bueno, todos no creo, pero bueno. Vamos todos, no va a ninguno. No, con que te hagan. ¿Estás en Temayken, Renzo? ¿Dónde está, Rencito? No, no estamos en Temayken. Gracias, Paquito, por el pie, porque no estamos en Temayken. Estamos mucho más cerca. Estamos acá en el pulmón verde de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si yo les digo que ando por un jardín muy, pero muy conocido de nuestra ciudad, pero que no es argentino, aunque sí está fusionado con nuestra cultura, ¿de qué jardín estamos hablando? Ya sé, ya sé. Obviamente que del jardín japonés. Chicos, primera victoria de cocina. Conoce acá en vivo el jardín japonés, todo para nosotros en esta tarde de martes. Calurosa en la ciudad de Buenos Aires, pero estamos acá, ¿eh? A los mosquitos no les tenemos miedo. Y acá estamos con nuestro querido Sergio. Sergio, no, Dios mío, los mosquitos, pero acá, por suerte, está todo fumigado, ¿no? Muy buenas tardes, Sergio. Gracias por recibirnos. Quieres ser encargado de prensa, director de prensa acá de Jardín Japonés, porque queremos recorrer un poco e invitar a la gente que venga y que conozca el jardín japonés, porque es un atractivo turístico fundamental de la ciudad. La verdad que sí, sí, mosquitos. Estamos acá con un paisaje increíble, como ustedes verán, con muchos visitantes. Y, por supuesto, disfrutando de la cultura japonesa. Me encanta. Decime tres tips de la cultura japonesa para que la gente pueda conocer y le entusiasme a venir. Por supuesto, la paz y la tranquilidad. Los puentes que son muy característicos. Este puente, puntualmente, me contabas recién. Atente con este dato. El puente rojo este, que es en formato más circular redondo, tiene mucha historia y tiene mucho significado. Este es el famoso puente curvo, el Taikovashi, que es el paso de la vía terrenal a la vía celestial. Nosotros, como verás, es bastante dificultoso para atravesar, pero cuando lo crucemos, justamente, vamos a llegar a Dios y al paraíso, porque estamos en la isla grande y vamos a estar bien. Tenés que cruzar, Lorenzo. Con otro aspecto, ¿no? Por supuesto. Y vamos en busca de lo que es el escenario principal montado sobre el lago, que justamente es uno de los atractivos, porque hay unas flores inolvidables, que son las Ampatians. Así que, vamos por allá. Un cacho de cultura nunca viene mal. Nunca viene mal. Y aparte, un cacho de cultura japonesa, chicos, que tenemos mucho para aprender la cultura japonesa, porque también nos trae a otros mundos y también a la tranquilidad, como decías vos, ¿no? Por supuesto, Lorenzo. Cultura milenaria. Fundamentalmente, la cultura japonesa persigue fines muy lindos, como lo es la armonía, la paz, la tranquilidad, el equilibrio y el bienestar. Así que... Nos vendría también eso. Si estás nervioso, así que podés venir acá al jardín japonés y desestresarte, pero en un toque. Abierto todos los días, chicos. Y atentí con el precio de la entrada, porque yo lo quiero promocionar porque está buenísimo para que la gente que anda por Buenos Aires, que anda haciéndose una escapada a vacaciones o que tiene un día libre, abierto todos los días, mil quinientos pesos la entrada general, algo que en este país, en este momento, mil quinientos pesos no te sale nada, así que está buenísimo. Así es. Y lo más importante, que lo administra la Fundación Cultural Argentino-Japonesa y que con esos mil quinientos pesos que el público abona, nos permite automantener nuestro bello jardín. Y atentí, porque hoy no solamente venimos a recorrer el jardín, chicos, sino que venimos a qué? A comer. Y cuando hablas jardín japonés, exactamente, prepárense, Jime, porque tenemos una gastronomía de lujo. Premium para hoy, ¿no? Se come espectacular. Renzo, no te podés ir del jardín japonés sin una experiencia inolvidable. Se come en el jardín japonés. Se come en el jardín japonés. Así que acá los esperamos, Jime. Prepárense con un chef, chef de tope de gama. Así que los esperamos acá en el móvil, en un ratito acá desde el jardín japonés, chicos, queridos. Espectacular. Pregunta, Rencito, ¿están las carpas los pescaditos? Están las carpas, muy bien, Jimena. Están los pescaditos carpas. Vos sabés que los encontramos antes del móvil. Hay también mojarritas, por lo que veo, ¿no? Hay de todo acá. Por supuesto, pero las carpas predominan. No justamente acá, porque hay otros lugares más característicos, pero ya los vamos a ver. No importa, después lo vamos a ver. Hay un montón de especies animales. Claro, me encanta, me encanta. En un ratito, volvemos, Jime, y te mostramos todas las carpas. Espectacular. Te mandamos WhatsApp, te mandamos WhatsApp con las carpas al grupo de escuelas de cocina. Dale, 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 perfecto. Gracias. Bien, Rencito. Bien. ¿Cómo estás? Me encantó, me encantó. Increíble, increíble, Rencito. Qué lindo lugar es el jardín japonés. De verdad que te da tranquilidad. Está muy bueno y se come muy rico. Siempre hay mucha gente. Siempre hay color. Se come muy rico. Espectacular. ¿A quién voy? A ver, 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 a ver. Uy, se trabó. Uy, chico. Ay, Dios. Mejor conductora de televisión. No, no, por eso estoy haciendo todo para que no me denominen como conductora porque no me gusta. No, Jime. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? Zambalo, seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos cilindres. Ya los conocés. Con el rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no da ni el pelo. Muy bien, y sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones. Artro Stop se caliente, es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos. ¿Qué corrompo de vacaciones? Yo me arranco de vacaciones, es mi último día, chicos. Así que pórtense bien, háganme las cosas sencillas, por favor. Sí, sí. ¿Cuándo volvés? Lo más importante es cuándo volvés. Si no, la gente se pone nerviosa. Cuando uno se va, ¿cuándo volvés? Junio vuelvo. No, atrevido. No, capaz que no estamos. Diez días, claro. No te atrevas. No, no te atrevas, ¿eh? No te atrevas por detalle. Vuelvo rápido, vuelvo rápido. No, diez días, diez días. Ah, bien, perfecto, perfecto. ¿Hábiles? Siete días hábiles. Siete días hábiles. Claro. Es que uno cuenta así, ¿viste? Cuando trabajas todos los días, son siete días hábiles. El paso a la vida adulta es aprender a contar días hábiles, ¿viste? Claro, sí, sí. Es como el cambio. Chicos, atención, esta receta es 100% nacida y creada acá del Instituto de Colaboración y Creación Internos de Escuela de Cocina. ¿De la granjita de Escuela de Cocina? Me dijeron, la Escuela de Colón, me dijeron, chicos, hay que hacer una receta con albóndigas. ¿Qué hacemos? Nunca hicimos, hicimos varias, hemos hecho de todo. Digo, ¿por qué no hacemos algo inventando, uniendo la cheeseburger, que es la hamburguesa con queso, con la albóndiga? Y todo eso lo montamos sobre un pan de vina de Pancho, pero un pan de vina a base de papa. Es lo que quedaba y metieron todo junto. ¿Qué se habían tomado antes? ¿Se tomaron algo? Es casi toma de todo, pero hay mucha creatividad, hay mucha gente creativa. Un profeno, ¿qué se habían tomado algo? Sí, un artros top. Sí. Escuchame. Atendeme una cosita. Arranco con... Pancetuli. Pancetuli, que la voy a saltear. Bien. La corté finita. Chiquitita, ¿eh? Chiquita, Coco, exactamente. Así que la cortás chiquita, le saqué un poquito la parte del cuerito, la parte más durita. Sí. La voy a saltear toda ahí en la sartén esa que está recontra caliente. Perfecto. ¿Vamos? Vale, vale, vale. Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. Es el último día, por darlo todo. Sí, vamos con todo, ¿eh? Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Mueva, mueva, mueva. Dale con todo, ¿eh? Dorame esa panceta. Acá está el momento que le sacas el sabor, que le extraece ese potencial que tiene la panceta, que al dorarse, al cocinarse, queda bárbaro, que es algo de las cosas más ricas que hay en la cocina. Sí. Una panceta ahumada, dorada, salteada. Te levanta cualquier comida, ¿eh? Sí, sí, te levanta. Capaz que te la dejo a unos tres gauchos. Sí, a unos tres gauchos que están ahí. De esta es la discusión de punto cocción de esto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los trapitos se guardan, no se sacan. Se escute todo. Igual me encanta. Es el último día. Es el último día. Sí, chicos. Me encantó el debate igual, ¿eh? ¿Viste? Anduvo bien el debate igual se ve, ¿viste? Sí, sí, anduvo bien. Sí, claro. Así que me parece que hay que debatir más seguido, ¿viste? Muy comentado en las redes. Muy comentado. Hoy nos vamos a enterar ni hasta cuándo. Muy comentado en las redes, ya pasó. Claro. Claro, 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 ya pasó. Ay, Dios. Chiquitita loca. Chiquitito. Ya pasó, ya pasó. Yo estoy como en una situación de vida. Pero vos siempre fuiste así igual, ¿eh? Para mí naciste así, ¿no? Ah, sí. Volada. Dispersa de cinta. No, es que el mundo lindo, fantástico. Ah, sí. De fantasía, ¿no? Sí, de fantasía. Como Alicia. Como una nube de pego, ¿no? Bueno, no, no, yo no digué eso. No, 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 no. Es el secreto de su éxito, chicos. Chámenlo ahí, básicamente. No, estoy como en una situación de vida que no sé en qué día vivo. Ah, ¿viste? Sí, suele pasar. Igual nos pasa a todos de 5 a 7, ¿eh? No, no, no. El día de la marmota no es que... De 5 a 7 nos pasa a todos, no sabrían qué viste. No, es ahora, es el mes. Después te he caminado. Olvídate que nos pasa a todos. Ay, qué suerte, qué suerte. Es el verano. Porque sentí que no sé... Te vas acomodando sobre la marcha, ¿viste? Bueno, si te acomodás estaría buenísimo. Bueno, ¿qué pusiste ahí, Paco? Gracias, Corbett, te cuento. Bien, bien, bien. Bueno, la cortó la conductora. Como llama la cordura, me parece muy bien. Te cuento, tengo carne picada, ¿bien? Calidad, una buena calidad, medio especial. Un poquito de grasa, pero no mucho, ¿ok? Yo estoy intentando emular lo que es una hamburguesa con queso que todos sus ingredientes van a estar metidos acá adentro. Entonces le metí un poquito de azúcar para levantar sal, obviamente. La cebolla que la metí cruda, bien picadita, nada, media cebolla. La que te saltear un poquito, tipo caramelizar, también te permito. Acá hoy estoy como Jimena, que estoy lax. Amplio. Laxo sería otra cosa, ¿eh? Abierto a la vida. ¿Laxo qué significa? ¿Laxo como esto? ¿Laxo? No, no, eso no es laxo. ¿Laxo? ¿El láctico? No, y bueno, pero eso es otra cosa. ¿Cómo es el láctico? Si sos el láctico, sos el láctico. Es una láctica, claro. Mirá, tenés, Soco dice que es una persona láctica. No, me lo han dicho los que inició, por eso los problemas, soy laxo. ¿Una persona abierta? La abierta, laxástico. Como elástico. Laxo. No sé si abierta es sinónimo de laxo, amigo, perdón que te diga. No, así como. Chicos, qué buena carne picada. Ay, chicos, cómo estamos todos así como llamándonos a la cordura. Y le agradecemos a Toro Argentino por esta maravillosa carne argentina increíble. Los mejores cortes al vacío los mantienen sabor, no generan olor, los encontrás en las redes como arroba toro-argentino, te fijan los puntos de venta. Y si tenés suerte, te entregan en tu casa, así que llama para el fin de... Sí, aprovecha. No sabemos qué día estamos, pero no importa, si tenés el fin de... Capaz que es martes hoy, capaz. Pero puede pasar. Sí, puede cambiar. Puede cambiar. Y si no, ¿llámarlo para el jueves o para el fin? ¿Qué te pasa? Puede ser que se suspendió el martes de golpe y es jueves, ¿viste? Ah, claro, no sé. Capaz. Pero bueno, llama a Toro. Capaz que estamos en septiembre también. Por la duda. Capaz, en algún momento aparece. Claro. O feliz Navidad, podemos decir. La gente se enoja, dice que es un programa repetido. No. Bueno, señora me escribió. Uy, a ver, me puso... ¿Qué? Hasta que el canal lo ponga vivo, no los veo más. ¡Va! Se están perdiendo programones. ¡Se me honra! ¡Qué pena! Usted se lo pierde. Usted se lo pierde, señora. Usted se lo pierde. Peleándose con el televidente. Muy bien. Programas hermosos estamos haciendo. Ganando seguidores. Así que... Bueno, te cuento. Pará, te cuento. Paco sigue poniéndole en la bolsa de Pandora. Sí, sí. Te descuidás y no sé qué le mete ahí a dentro. Y la piñata, ¿eh? Tomás. Gracias, Coquito. Gracias. Eres un chupetino. Le metí, atención, una cucharada generosa de mostaza, una de ketchup y acá entra toda esta hermosa pancetita salteada, ¿eh? Papá, papá. Está caliente. Ahora me voy a quemar un poquito, pero no pasa nada. Y acá mezclás, ¿bien? Mezclo todo, ¿eh? Mezclo sin quemarte. Sí, qué polenta estas hamburguesas. Almondigotas, ¿eh? Sí, olvidate que son muchos. Puro sabor, ¿eh? Puro sabor. Puro sabor. Y acá mezclás, mezclá con ganas. Me puse sal, pimienta capaz que tenés ahí, si no te preocupes, ¿sabes? Sí, ahí está, mirá el pimenterito. Con todo lo que tiene igual, ¿no? Claro, ya está dura. Vamos estirando. Pará, antes que me olvide, un saludo a mi amigo Mariano, que cumple años de la plata. ¡Vamos! Mariano, que nos mira siempre de la ciudad de la diagonal, chicos. Le dicen el oruga, nunca supe por qué le dicen el oruga. Pero un saludito, nos mira siempre de la plata, nos banca desde el primer momento. Capaz que porque está próximo a ser una mariposa. Sí, estoy bálvaro. Puede ser. Puede ser. Yo lo pensé, pero no lo quise decir, sí lo pensé. Qué sé. Beso, oruga. Pinto, estaría bueno saber por qué le dicen oruga. Yo te voy a averiguar. Porque la oruga es como un gusano más grandote. ¿Viste? Ahí va, ahí va. Chicos, estamos a nada de National Geographic, ¿eh? Es verdad, qué hordo. Es verdad, si nunca lo había pensado. Vamos a poner una foto del oruga, en algún momento lo vamos a ver. Chiquilita, te está quedando la carne. Amasá con ganas, ¿sabes? Amasá con ganas. Amasá con felicidad. Lograme el colágeno ahí, lograme esto que se una, que cambie el color, que empiece a unirse bien la carne, que no se despegue para formar la albóndiga. Y tiene que alojar con tener un relleno que tengo ahí, que es esa hermosa, ese quesito cheddar, mirá. Si seguís amasando, vas a hacer una base de chiquilla, amigo. No, para nada. Es nunca haber, es nunca haber. No, igual está bueno porque tomó como un color rosa dior. ¿Rosa dior? Ah, bueno. ¿Qué es rosa dior? ¿Qué es rosa dior? ¿Qué es rosa dior? ¿Qué pasa con la cegra? ¿Qué pasa con la cegra? Se ve que sí, una cegra, pero con farmacolores, de otros colores. Claro. Cosita bebé. Mira lo que hace Paquiño. A lo que, entonces, uno, si tenés queso, si tenés un quesito, algo bonito, si tenés hay un quesito en cubos o un quesito tipo cheddar, a ver, si no tenés cheddar, cualquier queso semiduro va a andar bien, queso azul puede andar bien también. Una musarelinia. Una musarela va bárbaro, bien. Y me cerrás bien, 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 y esto se va a cocinar, ¿eh? Igual tenés que arrancar pasado mañana si las querés comer, ¿no? Tiene un tiempito, tiene un tiempito, tiene un tiempito, y ahí vas logrando el formado de la albóndiga. Vamos a cocinarla, después ahí tengo unas que quedan un poquito más chicas, ¿eh? Están toquen más chicas ahí, ¿no? Sí, sí. Bien, papá albóndiga y las albóndiguitas. Como que con la tuya comen 14, amigo. Sí, claro. Voy para allá, Dine, voy para allá. ¿Y esas están rellenas también? Creeríamos que sí, bueno, puede pasar cosas acá. Claro, puede pasar que, claro. Es escuela de cocina. Tiene corazón. Tiene corazón, mira, las voy a cocinar directamente en la sartén con un poquito de aceite, y ahí la vas a... Si tenés tapa, tu sartén tiene tapa, mejor incluso, ¿eh? Yo lo que no quiero es meterle mucho líquido, nada de salsa de tomate, cosas raras no, chicos. No. Por favor, a esta altura. No, perfecto. Bueno, cosas raras no. Me gusta que le pusiste poquito aceite. Un toque de este corbe. Este tío las hace medio ahí grita. Bien, bien, me gusta. Un toque de aceite y, mirá, si tenés una tapita, la vas cocinando ¿para qué? Justamente para que se cocine bien pareja, porque es bastante gordita. Sí. Y tiene que cocinarse la carne picada siempre bien cocida. Muy bien cocida, muy bien paquito. Bien, atención entonces. Capaz que ahora te viene Corbe a mirarme las emociones. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Entra Corbeta! ¡Entra Corbeta en equipo! ¡Aquí está aquí! ¡Entra Corbeta en equipo! ¡Entra Corbeta! ¡Entra Corbeta! ¡Entra Corbeta! ¡Bien Corbeta! ¡Entrenen, entrenen, entrenen! ¡Todo las astras se cuida todo! Gracias Corbe por venir, ¿eh? Bien, gracias por venir. Gracias por estar. Siempre presente con nosotros. Atención. Cambio, cambio total de paradigma. ¡Cambio! Cambiame la música. ¡Cambio! Estoy haciendo un curso de oratoria. ¡El perrito se puede que pasa! Y me dicen, fundamental, la pausa. Yo no la hago nunca. Pausa. ¡Eso fue muy bien! ¡Está muy bien! ¡Ese iba para el clip! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Viste que uno arranca a hablar y arranca y no para. Es verdad. Esta es una pausa. Silencio. La gente se queda pensando qué le pasa a este boludo. ¡Oh, no! Y generas expectativa. Es buena, es buena esa. Sí. El poder del... Se llama El poder del silencio. Hay un libro que se llama así. Vamos a empezar a hacer eso en la receta. Una pausita. Sí, te la voy a cambiar de... Perdón. Sí, decime. Muy fuerte esta y me... Ah, bueno. Sí, corre. Lo que vos sientas cómoda. Sí, lo que vos sientas. Es que no respetamos la receta, Paco. Pará, ¿y la pausa qué vendría a hacer? Porque le agregaste ahí algo... Pausa. Pan de viena, pero de papa. Un pan de pancho característico al cual le vamos a agregar atención. Sí, creo que igual la tenés que hacer. No tenés que nombrarla cada vez que la vas a hacer, creo. No, no, yo para que ustedes lo grafiquen. Ah, ok. ¿Qué está haciendo con su titulado el curso? Ponen en el graf. Pausa. Claro, es un curso. Pausa. Entonces. Me gusta, pero se callan todos. Sí, porque lo dicen. No sé por qué lo dicen. Es buenísimo que lo digas. Es como congelado de la hermana. O sea, el curso de oratoria te van a rascar mañana. No, yo ni. O sea, sería... No digas quién lo da. No lo vean. Bueno. 550 harina, 3 o 4 ceros. Si tenés 4 ceros, en este caso mejor. 100 de azúcar, 15 de sal, 100 de leche. Como hago y digo generalmente, pero hoy no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, activame la levadura previamente. Active. En este caso, 20 gramos de levadura fresca o 5 de levadura seca, que la vas a dejar con la leche, en un bar cálido, leche a temperatura ambiente, un poquito de harina, un poquito de azúcar y cuando empiezas a burbujear, tu levadura está alive. ¿Bien? Ah, is alive. Está viva. Pero hacerlo siempre. Uy, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los dos dolobus esos? ¿Qué hacen? No, 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 había que estudiar la receta porque me duele la columna, perdón. Hay que traerme la pichicata que hay que inyectarlo en vivo. Hay que inyectarlo, sí, sí, sí. Me está guiando, me está guiando. Perdón, Paco. Pausa, Paco. ¿Cómo es? Pausa. Huevo, huevo. Un huevito, huevito. 10, no, perdón, 20 de aceite. Bien. Sigo mezclando, sigo mezclando, sigo mezclando. Y esto tiene puré de papa, un puré de papa bien liso. Vas a hacer un puré de papa bien, bien liso, es decir, lo pisás, le metés un poco de ganas y si te ves que tiene mucho grumo, meten un poquito de líquido. Solamente de papa, nada más. Bien, papa. Si ves que tiene mucho grumo, te acepto unas gotitas de... Amigo, ¿la papa te da humedad o para qué lo usas? La papa te va a dar un montón de humedad, un montón de cuerpo y un sabor final que sumo un montón. Pregunta, si no tengo ganas de hervir papa, ¿puedo hacerla, por ejemplo, con la papa en escamas, hidratarla y hacer su puré? Me encanta eso, claro. El clásico puré de papa en escamas va súper, súper bien, ¿eh? Sí, genial. Súper bien, yo arranco con bowl, arranco con tenedor, así me enchastro menos. Una vez que tu masa empieza a estar formada, ya ahí sí le metes mano, ¿eh? Pausa. Ahí va. Perdón. ¿Viste cómo funciona? ¿Viste cómo funciona? ¿Viste cómo funciona? Claro, el chico. Que Paco lo esté viendo en subtitulado, no significa que lo tenga que decir. No, pero bueno. Se puso de moda ahora el pan de papa, ¿viste? Sí. Recontra, recontra. Cambía con su boda. Está bárbaro. Pero bueno, eso creo que es un poco el boom de la hamburguesa también, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, también. El boom de la hamburguesa que ha traído grandes cosas, innovaciones como por ejemplo el pan al boom de borniguesa. ¿Cómo? ¿Eh? Sí, te entendí. El pan de borniguesa. Lo tenés en el graf, amigo, ayúdate. Bueno, pasa que la inventamos hoy, esa cátedra no me la leí, ¿sabes? No, claro. No llegaste a... La bolilla esa no la tenés. No estaría llegando, ¿eh? No estaría llegando. Muy bien. Vamos, vamos rolando la masa, ¿eh? ¿Cómo estamos de tiempo a todo esto, va, Ucho? ¿Cómo estamos de bien? Te queda uno. Ah, estamos bien, estamos bien. Bien, bien, bien. Bien cala, bien. Bien cala. Lo meto un poquito seca, che. O voy a meter un poquito más de agüita ahí. Si ves que le falta agua, le vas agregando, pero da poquito agua, chicos. No me entiendes, es un chorro de agua. ¿Yo qué hice? Me mojé la punta de los dedos, ahí tú. Ahí va, me gusta. Y le incorporé agua. Y con esto vas a ver que con muy poquito... Método de penetración. Ahí está. ¿Cómo dice? Es el método de penetración. Sí, sí, de verdad. Es así. ¿Cómo? Tenés que mojar, humedecer las manos y vas tirando, salpicaz y vas penetrando la masa. No tenés que amasarlas, sino rompes ahí para que crezca. Pausa, pero la de en serio. Pero la de verdad. Bueno. Pausa, pausa. Yo tengo una duda acá porque vos suscite. Método de penetración, pausa. Es albondigota. Sí. Sí, Corvé. ¿Cómo manejamos la cocción en una albondigota papá con las albondigotas de velasaco? Ah, bien, Corveta. No, va a llegar a un punto en el cual todas van a estar cocidas. Ah, se ponen de suave. Y las hace leche si querés apagala ya. Claro, las hace leche. Ya la tenemos. La de suave. Porque la florcita me está agregando cada vez más queso, no sé. Ah, ahí está. Che, qué linda masa te quedó, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Con la técnica de penetración de corveta. Es importante, funciona, re-funciona, ¿eh? Viene maravillosa, todo. Esta masa, atención, es muy pesada, es densa, necesita tiempo, necesita calor, necesita que la cobijes, que vos le transmitas tu energía, tu positividad, ¿ok? Que no estaría teniendo. Adoptá una masa. Entonces, dale tiempo. Es como si fuera un pan dulce, que viste, que tarda el pan dulce. Que decís, ¿cuándo vale este auge, no? Que coma de su lado, la noche es la más corta, no lo sé, yo solo me basto, quédate, 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 quédate. ¡Bien! ¡Qué manejo, boludo! Pausa. Bueno, tengo esta masa que ya leudó. Sí, muy bien, perfecto. Que ya leudó. ¿Cuánto tiempo? Y va a tardar una hora. Con esta temperatura y este calor, una hora debería estar. Si no está en una hora... Ahorita, para mí, briné. ¿Vemos el planchón? ¿Verdite? ¿Cuándo te compré un pan de la hamburguesa? Qué linda textura que tiene esa masa. Bueno, qué bien que le hace el descanso. Qué bien que le hace el descanso. Parece un pan arabe eso. Sí, parece un pan arabe. Qué lindo que está. Esto va a ir a un segundo, leudado. Atención, ¿eh? Atención. ¿Cuántos te salen con esto? Y depende del tamaño, pero yo te diría que te van a salir alrededor de unos seis. Parecen escones eso. Como mucho, ¿eh? Sí. ¿Cómo coco? Parecía forma de escón, ¿viste? Seis bollados, mirá. Mirá qué linda, mirá qué linda textura. No, es precioso. Ah, y está el bollado. Y ahí lo bollamos. Y ahí lo bollamos. Él bolla muy bien. Qué bien que bolla, te iba a decir. ¿Tiene una habilidad? Es años de experiencia. Año de bollado. Es un bollero casi de Bernardo. Sí. Se abre bolludo, ¿eh? Tu próximo video de Instagram, amigo, tiene que ser vos amasando. ¿Yo amasando? Ah, mirá. En cámara lenta. En cámara lenta. En cuero. En cámara lenta. Sí. En cuero. En cuero. Y Marina tirándote aceite. No, en cuero, Paco. Qué raro todo. No, en cuero no. Bueno, Jimena. ¿Por qué, chicos? No, no, no. Los cuerpos son cuerpos. Son todos hermosos. Muy blanco. O te tenés que dar una sopleteada. Una vez intenté hacer en cuero para una marca y me bocharon. No, no, no. ¿De verdad? ¿Eso? Hay unas buenas sopleteadas. Te pedás una buena sopleteada y... Sí, pero tengo miedo de manchar la sábana después. No, pero después te bañás, amigo. ¿Después te bañás? Sí, no, no. ¿Y para qué me sopleteo? No, la sopleteada te sirve para como cinco días. Sí, sí. Sí, sí. Te sopleteás y no te manchar nada. Ah, para un solo día decís vos. Claro. Yo tengo unas cosas que te tunean el cuerpo que después si no te las presto. ¿Eh? Sí, sí. Después te las sacás. Claro, podemos hacer eso. Ahora cuando llegas de las vacaciones te hacemos todo. Te sople. Te hacemos... Sí. Te hacemos el tuning. ¿Querés? Yo me prendo, pero de... Dale, obvio. Yo traigo, es un aerosol que te lo pones y te lo vas untando y quedás así bronceado y después te bañás y se te va. Te ponés la ropa y te quedás naranja. No, no, no. No te mancha la ropa. No, no mancha. Es espectacular. Bueno. Bueno, por verlo a pago así. No sabés que no va a salir nada bien de estos hermosos. Ah, es un palo de escuela de cocina. Mira, este lo trajimos. Sí, es el primero. Ah, el primero. El 27 de abril lo trajo. A ver. ¿Y si le dejas? Sí, le queda la marca, le queda. Dale con ganas. Sí, se ve, se ve. Sí, sí, sí. Sí, sí. Algo le queda. Ahí se ve, ahí se ve. Bien. Bueno, si buscas la formita de tu pan de viena, ¿qué vas a hacer? Lo estirás con palote y vas a presionar y vas a enrollar, ¿bien? Ah, mirá. Y ahí se hace el famoso troncho. Y esto luego va a tener otro leudado para darle el clásico estiramiento y formas el pancito de viena. Incluso lo podés prestar ahí para que quede más frío. Es un papiro. Qué tierno. Esto va a tener un segundo leudado, ¿eh? Queda raro, pero va, Eva. Sí, sí. Va, va, va. Esto va ahí a un segundo leudado. ¿Bien? Bien. ¿Estamos? Tenga unos acá que ya están listos. Mirá qué lindos leudaron estos. Mirá qué lindos le quedaron a Florcita Manomágica. Mirá. Esta es Greichu, Greichu. ¿Cómo creció? Ay, Greichu. Buena. Buena, Greichu. Greichu tiene muy buenas manos para el troncho. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, no vamos. El segundo leudado debería ser un poquito más rápido. Sí. Bien, media horita como mucho. Y ahora sí, horno. Horno a 180, 190 grados. Pincelás con mucho cariño, mucho cariño. Un poquito de huevo batido con leche. Qué amor. Qué amor. Un poquito de huevo batido con leche. Un poquito de azúcar si querés meterte para que tome más color a este batido también. Huevo, leche, azúcar. Bien. Sí. O solo huevo también, ¿eh? Bien. Pincelame bien toda la superficie del troncho. El pebete. El pebete. Es un pebetín, un pan de viena. Un pebetito. Y te encamé una semillita si querés agregarle. Aparate que si no le pones la pincelada previa, la semilla no se te va a pegar. Así que siempre pincelame previamente. Y al horno, amigos. ¿Cuánto tiempo? Por este tamaño. Son cuatro nada más. No más de 20 minutos. 22, 23, 24 minutos. Opa, ¿qué exacto? Me cansé. Voy al horno, ¿eh? Voy al horno. Lo hice todo, Paco. Lo hice todo, Paquito. Temperatura, amigo. Temperatura, ya lo dije, 180. ¿Lo dijiste? Bueno, ¿les parece que vamos a la receta y después hablamos uno? Pero ¿cómo no? Vamos a la receta. La receta albóndiga de cheeseburger con papa de papa. Y cesamos un kilo de carne picada especial. 100 gramos de panceta, ketchup, mostaza, lo que vos querás. Una cebolla, sal y pimienta, queso cheddar, 300 gramos. Para el pan, lo siguiente. 550 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 15 gramos de sal, 10 gramos de levadura seca o 25 gramos de levadura fresca, 20 centímetros cúbicos de aceite, un huevo, 100 centímetros cúbicos de leche, 100 gramos de puré de papa y sésamos, cantidad necesaria. Bueno. Sí, qué lindo, ¿eh? Hermoso todo. Arma uno acá, mirá. Armate uno. A mí, el pan de Pancho, a mí, ¿eh? El pan de Pancho me gusta abierto desde arriba. A mí, ¿eh? Hay gente que lo abre de costado y está bien, ¿eh? Pero está bien, porque así contiene todo lo que lo vas a poner. Te pensé que contiene un poco mejor, ¿viste? Sí, contiene más. Mirá qué linda amiga, mirá qué linda amiga quedó. Pero pará, ¿esto es el pan de Pancho por arriba? ¿Es medio nuevo o no? ¿Es medio modernoso? ¿Sabes que para mí no? Al contrario. Hay países donde se consume así. Ah, claro. Donde se consume por arriba y no de costado, digamos. Claro. ¿Qué querías? ¿Las abunditas, Corby? Sí, mirá, tengo esta, mirá qué color. Venga, bebé. Pero en nuestro país es común de costado, ¿no? Es que por lo general es de costado porque separás la parte blanda de la parte más durita como del pan. Ah, ese lo voy a cortar mal. ¿No le pusieron salsita ese? Acá le falta salsita. ¡Ay, cómo está cala! Dice, a ver esos meatballs. Y acá le condimentás con lo que quieras. Tenemos unos pepinillos tipo picles. Tienen un color medio raro. Están como medio palidochos, pero están buenos, ¿eh? Sí. Están medio como raros. Si vos decís, amigo, querés un tenedor para esto, ¿eh? Y acá tengo unas hermosas cebollitas. ¿Esta super power va una sola o va...? No, entran dos y una otra. Esa gordala para... Es rico el pepinito. Al plástico como esa. ¿Eso qué le pasó? ¿Lo descuartizaron ahí? No, es que para mí estaba cortado... Sí, no, estaba cortado ya por ahí. ¿Tenés otro? Acá tenés otro, pocha. Ah, dame otro. Sí, ¿no? Acá de otro. No habrá más. Está raro. No cae más, mirá. No hace corte. Ese es para probar. Uy, mirá que lindo está ese. Divino este. Me entra en todo esto como diciendo... Arreglate, amigo. Hay volumen. Hacete cargo. Che, bueno, pará. Abramos un albóndig a ver si... Pásame la grandota, Gormy. La tenés ahí. Acá iba. A ver si tiene su interior con algo. La hablo al medio, ¿eh? Algunas que perdieron su interior, ¿eh? ¿Cómo? Perdieron su interior. Y acá tengo cheddar también. Voy a ir, ¿eh? Sí, vamos. ¡Mirá, ahí está! ¡Cómo te dejé la bondigota! ¡Mirá cómo te cojiste la bondigota en las cordesas! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve... ¡Un punto perfecto! ¡Qué bien, qué bien! ¡Mirá, la pancetita ahí dando vueltas! ¡Efectacular! ¡Beautiful, beautiful! ¡Beautiful! ¡Sí! ¿Y eso, a la cita la tiramos arriba? ¡Sí, vení, vení, vení! ¡Sí! ¡Mirá cómo está esto! ¿Qué pasó? De golpe se detuvo la producción ahí, ¿no? Ah, tenés una cita de cheddar, básicamente derretimos un poquito de cheddar, ¿con qué? ¿Con crema o con otro cheddar? ¿Cómo le gusta el salseado, viste? ¡Del hecho crema! Me encanta ella, el salseado le gusta. ¡Ay, sí, me gusta la chorreada! ¿Y a quién también? ¿Querés? ¡Sí, vení, vení, vení! Y aparte ahora viste que está muy de moda chorrear demasiado cheddar arriba de lo que venga. ¡Ah, lo que se den, por ejemplo! ¡Que le den candela! ¡Está caliente, sigue siendo... ¡Oh, mirá, mirá, mirá! ¡Oh, mirá! La corbeta disfruta con mi... Pero eso es que cómelo con guantes. ¡Pasame unos guantes! Le gusta todo el chorre para todo el lado. La corbeta disfruta con eso. ¿También uno de pepino, Nico? No, te agradezco, amigo. ¿Hacelo con uno de pepino y cheddar? No me gusta el pepino. ¡Oh, de otro pepino tampoco! ¡Qué pibe complicado! Sí, ¿cómo está? ¡Qué pibe complicado! Yo estoy compartiendo los panes. Sí, vamos a picarlo. Ahí. Ahí está. Estoy compartiendo los panes, ¿eh? Muy bien. El de cheddar, guarda con el de cheddar, ¿eh? De uno saca 80 mil. Trae espacio, amigo. Lo que pasa es que te confundes a veces. No, no, no. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Sí, la pancita. Esa, la pancita. Te confunde. Mirá este que lindo relleno, Nico. A ver. A ver. ¡Guau! Bien, ¿eh? Sí, muy rico, ¿eh? Mirá cómo habla. Está muy bueno esto. Está espectacular esto, ¿eh? Está bueno. Está con el lomo. Muy bien. Un aplauso. ¡Bravo, Paquito! ¡Bravo! Un aplauso en los entorrecidos. Muy bueno. Muy bien, amiguito. O mereces como sentirse en... En New York. Qué tierno el panche. Muy bien, espectacular, ¿eh? Sí. Muy bueno. Se deja, ¿eh? Pausa. Muy bien. Vamos. Y ahora... Hermoso. Voy a hacer una pausa, ¿verdad? Porque si no, te iba a seguir comiéndome el pancho. De manera que tengo cheddar, tengo todo. ¿Y bien? ¿Qué tal? Zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 2 años con farmacapil, un revolucionero compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y tendres eliminándolos naturalmente. Sado llenar de equilibrio especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano. Una minuda. Tenga zongos en las uñas para resolverlo. Y de los creadores de Zona Libre, lleva a la Argentina uña libre de hongos. Fue el del pan, chicos. Qué espectacular, buenísimo. Maravilloso. Y lo tenemos a Rencito en el móvil. A ver, Rencito, contanos. Ah, está en el móvil. Efectivamente, Jime. Ya estoy acá, seguimos en el Jardín Japonés, pero atenti porque vamos con la segunda parte del móvil del día de hoy que es la gastronomía. Y para eso, no estoy solo, por supuesto, porque yo de esto sé muy poco, como de muchas cosas más. Estamos con Martín Reingruber, que es el responsable de cocina y también de sushi del arte culinario japonés acá en el Jardín Japonés, ¿no? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por recibirnos, Martín. Vos sos el responsable ahora de que tanto la escuela como la gente en la casa me ve a comer y también nos expliques porque vamos a cocinar en vivo, Jime. Está buenísimo, vamos a cocinar sushi en vivo. Dale, sí, 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 vamos a armar, vamos a armar. Hola, Jime, ¿cómo andás? No, espectacular, me encantó, me encantó cómo estás, Martín. Empezamos, empezamos, empezamos. Gracias, Martín, por recibirnos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, un placer. Te voy a armar algo acá para que coman los chicos acá. Vamos a ir, vamos a ir al Jardín Japonés. El mejor sushi, ¿no? El mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor de todo, con el mejor paisaje. Ya, la cámara siempre. Bueno. Bueno, Martín tiene que estar con todo. Bueno, vamos a empezar porque es poquito el tiempo. A ver. Hacemos lo que es el rol, ¿sí? Siempre. El rol que es lo más clásico, lo más tradicional. Lo más clásico, lo que la gente más pide, ¿sí? Sí. Una bolita de arroz, tipo una pelotita de tenis. Quiero preguntarle a Martín. Sí, nos mojamos siempre la mano. Martín. Decime. Sí. Yo te escucho. ¿Querros usan, el doble Carolina o usan el de sushi? Bueno, puede ser el doble Carolina o el de sushi. El Koshihikari, que es la variedad que se usa para el sushi. Sí. ¿Sí? O el doble Carolina siempre es muy bueno utilizarlo, es muy sabroso, aromático. Tiene todas las cualidades para poder hacer el sushi. Perfecto. Y bueno, para que salga bien, que no se pegue y demás. Le ponen el vinagre con el azúcar. Le ponen el vinagre con el azúcar. Claro, siempre se avinagra, ¿sí? De ahí el nombre del sushi, ¿no? Sí, claro. La palabra su significa avinagrado. Entonces, con eso condimentamos el arroz, ¿no? Perfecto. Para que tenga ese sabor tan particular, medio dulce, ¿sí? Usamos al ganori, siempre. ¿Cuántos años dedicándote a esto, Martín, en tu caso? Más de 20 ya. 20 años y 15 años acá en el Jardín de Cajones, ¿no? Aunque no parezca, tengo 40 años. Sí, muy pobre. Usamos un poquito de queso. Perdón con la cámara que pegué ahí. Me gusta esta manguera. ¿Cómo se llama esta manga, no? La manguera, no. La manguera. La manga, manga, perdón. La manga, la manga de... Un poquito de mango. Mirá, hablando de manga, el mango. Manga, el mango. El mango que te pone algo dulce, ¿no? Me encanta, sí, cómo está. Ahí, Renzo, vas a ir comiendo. Empezá a comer. Perfecto. Empezá a comer porque si no... Mirá. Vamos a hacer líos si no acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, le pongo nervioso. Me pone nervioso vos y arrolo también. Escuchan, tenemos acá sushi vegano, vegetariano, perdón. Vegetariano para Nico y para toda la gente que le encanta. También es vegano, también es vegano, por supuesto. Y ahí tenés salmón. Salmón. Salmón, este, rosado. Todo chileno. Todo chileno. Mirá, y este también. Todo chileno. Todo salmón chileno. Mirá, todo importado. ¿Muy caro traerlo? Sí, es caro, es caro el salmón. Vamos a empezar si querés. Miren lo que es este salmón, chicos. Dale, yo te... Estos pedazos de salmón es tremendo, ¿no? Me vas a meter en... Muy bueno. A ver, ¿qué vamos a introducir ahí? Un poquito de salsa de soja. Salsa de soja. Sí, en este te lo hago solo salsa de soja y en el otro le vamos a poner un poquito de wasabi. Un poquito de picante. Ah, para darle un poquito más de pimienta, ponerle onda. Para, le quiero preguntar... Chiquitito, porque hay mucha gente que en esa no le gusta. Para que no salga mal, decime. Le quiero preguntar a Martín, ¿qué hay de cierto que dicen que hay que poner siempre wasabi? Porque es como una especie de... Sí, antiséptico. Sí, antiséptico, de desinfectante, digamos, para el pescado. Como que es... No, sí, es tal cual así. Pero vos pensá que también tenés vinagre. Claro. Es un poco así, pero bueno, si el salmón es fresco, si la mercadería es fresca, no tendría que haber problemas. Claro. O sea, se puede comer el pescado crudo, ¿no? Como sashimi. Claro. Así que no hay que estar pensando mucho en lo que es antiséptico y demás, porque nada, si no, no vamos a comer. Bueno, vamos a hacer... Mirá, yo te voy a mostrar, voy a terminar el rol, pero Renzo no está comiendo. Yo voy a probar ahora el vegetariano. ¿Cómo está con los palitos, Renzo? Si los mosquitos me acompañan en la tarde del día de hoy. A ver cómo está con los palitos, Renzo. Ya te habían enseñado los palitos, ¿te acuerdas? Vamos a los... Vamos a los... A los... A los clásicos. A los brazos. Vamos a los clásicos. Qué es eso, bien. Porque la juguera de cocina es inclusiva y también habilitamos a toda la gente que pueda comer con tenedor. Vamos a ponerle un poquito de salsa de soja. Sí, salsa de soja, claro. Ahí a penita. Con la mano también. Sí, perfecto. Con la mano. Igual no lo pinchás. ¿Con qué se acompaña el sushi? ¿Con agüita? ¿Con cervecita? Saque. Tengo saque, que es el destilado jabón. Ah, bueno, voy de una. A mi hijo me han llamado, familia. Arriba, eh. Ah, entero se lo mandó. Buena pieza, eh. Bien, ¿no? Bueno, acá vení que te muestro cómo terminamos el rol. ¡Muy bueno! Ahí se lo enrollamos. ¡Qué velocidad, chicos! Permiso. ¿Te gustó, Renzo? Sí, está buenísimo. En serio, muy rico. Bueno, ahí hacemos un poquito de mugre, como siempre. Chicos, mirá qué maravilla. Y ahí va a terminar. ¡Sí! ¡Liquísimo! ¡Uy, ese cuchillo! Cuchillo muy afilado. Atenten lo que es, chicos, en vivo lo está haciendo, eh. Sí. Siempre, todo muy afilado. Y cuidarse los dedos. ¿Cuánto rol tenés que sacar de cada tronchito, digamos, de cada rollito? Entre 10 y 12 piezas. Ah, ok. Entre 10 y 12 piezas. Siempre entre 10 y 12 es lo ideal. Mirá, vamos a ponerlo acá en la tablita. ¡Impecable! ¡Qué maravilla! Y una cosa muy importante que seguramente Martín... Te voy a hacer algo que se llama... Sí, decime. No, una cosa muy importante que vos debés saber, Martín, obviamente, es que el sushi bueno es que tiene más relleno que arroz, siempre, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, sí. Todo en su medida justa, siempre. Todo en su medida justa porque es lo ideal, siempre. Como en la vida. Ni una cosa que falte, ni una cosa que sobre. Exacto. Como todo, sí. La medida justa exactamente. Mirá, yo ahora, ¿sabés qué voy a hacer? Te voy a hacer unos nigiris, ¿sí? Que se lo... La otra variedad es sushi, ¿sí? Y recuerden siempre que todo lo que lleva arroz a vinagrado es sushi. Por lo tanto, el sashimi no es sushi. Ah, ok. Por eso se dice que se come sushi y sashimi. Sí, ¿sí? Bien. Y hacemos la bolita de arroz. Tratamos de tocar el pescado lo menos posible, ¿sí? Lo tocamos lo menos posible para que no transmitirle temperatura, ¿sí? Lo que me decía Martín, que también está bueno porque mucha gente viene y empieza a conocer el sushi cuando viene acá al jardín japonés, ¿no? Es como su introducción al mundo del arte culinario japonés acá en el jardín. Está buenísimo. Lo que tratamos es que, bueno, si pueden que coman algo cocido primero y después empiezan con lo crudo. Te voy a servir sake. Vamos, sake, sake. ¿Cómo sería? ¿El sake qué es? El sake es un destilado de arroz. Sí. Se come con el sushi o simplemente... ¿Y esto se hace como tipo fondo blanco? Se toma, sí. Así como si fuese... Es dulce, es muy... Más te lo que llegas volando. Vamos a... Vamos a... Trae el rezo, ¿eh? Dios mío. A propulsión vas a venir. Rápido vas a llegar. Contá. Yo nunca me acuerdo. Está bueno, ¿eh? Entrale, entrale. Sí, arquivo. Parejo como los loritos que ten... Sí, sí. Bueno, dale. Como un canarito. Todo adentro, todo adentro. Sí. Ay, papá. Porche, ¿eh? Sos un malvado. Sos un ser malvado, Martín. Claro que se me cayó. Son las seis y pico de la tarde, Martín. No, no, no. Espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, es muy bueno. Es muy bueno y es dulce. Y eso lo podemos acompañar con el sushi mientras estás comiendo un sushi y te clavas eso. Lo puedo tomar solo. Ah, solo también. Ah, bueno, bien. A Rolo creo que le va a gustar. Bienvenido a Escuela de Cocina, Rolo. Así Nintendo Blanco de... Vamos a probar. Sí, volvió al móvil, chicos. ¿Cómo se saque completo? ¿Cómo se saque completo? Rico, fuertecito. ¿Viste? A Kala le gusta, a Kala le gusta mucho esto. A Kala le encanta el sushi. Si le vamos a llevar un par de pizzas a Kala de Jardín Japones. Es fuertecito. Sí, sí, sí. Le va a dar bien. Sí, sí. Igual vamos a traerlos a todos acá al Jardín Japones a comer. No, sí, sí. No solo sushi, tenemos también todo lo que es la cocina caliente. Sí, qué rico. Qué rara pieza, además. Muy, muy rico. Qué sushi de calidad estamos viendo, chicos. ¿Se dieron cuenta de eso? Todo muy fresco, todo hecho en el día. O sea, la gente si viene, ¿lo haces en el momento al sushi, por ejemplo? El sushi siempre, siempre. Siempre, claro. La pesca siempre, el salmón siempre. Así que, nada, terminamos con el sashimi. A ver. Así terminamos con el sashimi. Mirá lo que es este salmón. Es distinto el corte. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Impecable que está ese salmón. Qué rico es el sashimi. ¿Sí? Con nada. ¿El salmón cuántos días te puede durar así en este estado? Para trabajarlo. No, el salmón dura bastante porque tiene bastante grasa. Claro. Entonces, es un pescado que se puede utilizar. Por eso tan rico. No tenés mucho problema en el tema de la conservación porque tiene mucha grasa. Está abierto todos los días, Jime. Espectacular. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 y pico. Está abierto. Así que la gente puede venir a almorzar y probar sushi. Además de un montón de comida japonesa. Así que los invitamos. Martín, te agradecemos mucho por habernos recibido y por habernos cocinado en vivo. Chicos, increíbles. Y también a Sergio. Sí. Le quiero hacer una última pregunta a Martín. Una pregunta íntima. Opa. Decime. Porque veo que... Decime. Opa. No, no. Bueno, íntima de cocina, digamos. No, no se asusten, no se asusten. Se ríe, Martín. No, no me asustan. Porque veo que tenés los cuchillos... Ya está, ya estamos. ¿Estás casado, Martín? Estamos en el vivo. ¿Vos estás casado? Estoy en pareja, sí, sí. ¿En pareja? ¿Te cuándo? Está por ahí atrás. Está por ahí atrás, sí. Muy bien. Muy bien. Está vigilando. Decime. Pregunta, porque veo... Está acá muy cerquita. Tus cuchillos están muy afilados. Viste que el cocinero, y no me quiero imaginar la persona que hace sushi, es como muy celoso de sus cuchillos. ¿Qué pasa si alguien te agarra un cuchillo de esos y corta, no sé, una naranja, por ejemplo? Y no, y hay inconvenientes. Es uno de los problemas. Con esa cajita de manso, yo me imaginé. Le agarran un cuchillo y... No, no, no. No se tocan. Te cortan los dedos. No se tocan los cuchillos del sushi, Martín. Los cuchillos no se tocan. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. No se tocan, no se tocan. Otra cosa sí, pero... ¡Ah, mirá! Ahí la tiró. No, no, sí. Lo que sea, pero el cuchillo no. Yo lo vi, lo vi, lo detecté. La dejó picando, chicos. Chicas y chicos, todo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a probar todo eso. Sí, vamos a ir. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias. Los esperamos acá en Javier. Yo me quedo, ¿eh? Me quedo Rolo, yo y Maury. Espectacular, chicos. Maravilloso. Qué cosa rica. Qué tentación. Chicos, entre medio que estaba el móvil. Chicos. Chicos. ¿Qué es eso? Liberen a Willy. Está bien. Qué morochito te quedó el troncho, ¿eh? Mi pancito tan hermoso que habíamos hecho acá en el programa. Me hace acordar a alguien, pero no. ¿Va a acordarme a quién? A uno de WhatsApp, inclusive. A uno de WhatsApp. Ah, es verdad, es verdad. No, chicos, sumo un montón. Me lo voy a comer igual. Bueno. Ah, ahora lo voy a hacer, Cala, Chivo. Tomá, ahí va. Está bien igual. Va muy bien, ¿eh? Sí, ya pasa, ya pasa. Más o menos fue eso, Cala. Siempre morochito, gauchito. Está bien. Tiene buen sabor, está rico, está rico. Una chocotorta. Esa noche se deja comer. Olvídate, rinde, espectacular. Increíble, rinde más. No, chicos. Ah, nosotros. Te cuesta dormir, te despertás a la noche o te develás seguido para dormir bien. Por fin llega una gente y larga duración. Elegí la que necesitabas para vos y para tu pelo. Y como siempre, los contras es muy especial. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piejos cilindres? Andalo, seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piejos cilindres. Ya los conocés. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, 100% seguro. Y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los viejos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Aula, poco, pero la verdad que está buenísimo. Me encantó. Voy a volver a escribir. Con esto voy a volver a escribir. Me encantó. Bueno, como todos los años es importante que nos cuidemos del dengue. Recordemos vaciar y cepillar los recipientes que acumulen agua. Juntos podemos prevenir el dengue. Y para más información podés entrar en buenosaires.gov.ar. Hay mucha gente comentando lo que ocurrió en el otro programa, viste, que se me escapó. Ah, que se te escapó lo de la pocha, lo de la polla. Vamos a hacer un pescado crocante, porque el pescado a veces, no te digo que hay que enmascararlo y convertirlo en un superhéroe, pero más o menos. Entonces, para que la gente lo pueda comer y de todas las edades podés hacer esta receta que además te da un crocor diferente. Papa, papota. Una papa linda. No, eso no. Una papa linda, blanquita, peladita. Muy bien. Bien pelada. En agua la tengo, ¿por qué? Para que no se me oxide. Lo que yo quiero es generar una cosa crocante. Y ahora van a ver cómo. Podés utilizar esta que es más fina, podés tardar un poco más, y si no, esta que es más gruesa, este rayador de parte gruesa. Vamos a tardar un rato, rayando, pero... Rayador de partes gruesas. Sí. Querés, por ejemplo, la pregunta de Red es, ¿puedo utilizar zanahoria? Podrías, pero te voy a decir una cosa, necesitas una parte seguro de papa aparte de la zanahoria, porque solo zanahoria no te va a pegar. Me perdí. Ah, claro. Si vos quisieras mezclar, por ejemplo, para hacer un crocante de vegetales, de verduras, zanahoria con papa, nipo, zanahoria sola no podrías usar porque te falta el almidón, te falta la... La pegatina. Sí, la fécula, la fécula, digo. La fécula. Entonces, raya, 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 y obviamente que esto te va a demorar un rato, ¿eh? Lo que yo te... Esa ayuda como me, ¿eh? Ya te lo apoyó. Ya te lo apoyó mucho este rallador igual, ¿eh? Mirá todo lo que salió. Bienvenidos a la escuela de cocina. Bienvenidos a la escuela de cocina. No, pero qué les quería decir que es importante. No termina acá lo de la rallada. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Ahora... Mirá que dos ralladas es positivo. No. Escuchá. Lo vamos a poner en algo. ¿Por qué? Porque lo tengo que condimentar como primera medida porque sin sabor es muy triste. Estoy segundo porque necesito que largue el líquido. La mejor manera, Mola, de que largue el líquido la papa, la papota, es poniéndole sal y pimienta. Me mola. ¿Vos no tomás papota, vos no? No. Y obviamente lo otro que va a pasar es que la papa se va a oxidar. Entonces para que no se oxide vamos a utilizar... Acá tengo una rodaja, por ejemplo, ¿eh? De limón. ¿Para qué? Para utilizar el jugo. Sacame la semilla, Pocha, ¿no? ¿Salió? Uy, la tiene en mi bolso. Esa es tu cartera, ¿no? Sí. Bueno, va a germinar. Quedó dentro de la cartera. Un limón y lo va a salir. Sí, va a entrar. Bueno, ¿por qué? Porque el limón me va a permitir que no se oxide, ¿eh? Y acá yo mezclo, mezclo, mezclo. Y ahora vas a ver que en esta mezcla que estoy haciendo, de golpe, yo voy a apretar esto y empieza a salir un montón de líquido. Esa es la acción de la sal que hace que largue el líquido, ¿eh? Ah, mirá. ¿O se comprende o no? Bien, perfecto. Toque, 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 ¿ves? Mirá. ¡Uh! Mirá el licuado que te está saliendo. Se rompió el secarro. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Es el colchón. Sí, total. Ahí está, ¿ves? Mirá cómo quedó. Linda. Vos dejala. Acá tenemos una. Se teñó un poquito porque, bueno, la hicimos hace, no sé, cuatro horas. Pero vamos a mezclar ambas, no se preocupen, ¿eh? Bien. Y la vamos a poner en un bowl. Tienes que te corra esto, si no lo ponemos... Sí, porque nadie lo puede ver. Ahí está. Muy bien, ¿eh? ¿Quieren que vayamos...? De repente trabajo como para televisión. No, muy bien, muy bien. De repente. Voy a correr mi bolso de abajo porque le están llegando todos los pedazos de papa adentro, ¿eh? Perfecto, perfecto. Se va lleno de limón y lleno de papa. Pero no tenías un camarín. Sí, bueno. Y hoy vino corriendo. ¿Qué vas a hacer? Che, vamos al pescado. Yo utilicé merluzón. Merluzón. Es un pescado que está en buen precio, es como el hermano mayor de la merluza. Claro. Y cuando el merluzón está fresco, no se desarma en la cocción, ¿eh? No que parezca mentira. Merluzón fresco siempre. Chicos, corbetón. Cuando está fresco, huele a amar, nada más que amar. Nada más que amar. No tiene que oler a otra cosa más que amar. Si vos entras a un restaurante y te sentás y ves que pasa alguien con un plato cocido de pescado, a la plancha, hervido, y hay un olor raro, medio amoníaco, ahí no comas pescado. El pescado tiene olor a amar, a nada más que amar. Mirá, a ver. Maravilloso. Y ese pescado maravilloso con olor a amar es de mellino. Obviamente, tenés que ir ahí a devoto. Es como una joyería llegar ahí, tenés todo, inclusive hasta tenés platos terminados para ir a la cama. Para el que no quiere cocinar. Es maravilloso la cocina de Ana Mellino. Y Antonio Mellino, seguílos en las redes y andá a visitarlos, porque inclusive están muchas veces en las ferias barriales. Muy bueno. Así que están en distintos lugares, así que tienen directamente barcos en Mar del Plata que traen el pescado fresco todos los días. Por eso es que no tiene olor a nada y es maravilloso. Puedes ir una vez, congelás y tenés espectacular. Chicos, ¿saben que Corbetón no conoce el Merluzón? No sabía de su existencia. No, ¿conocés la Merluzón? Pensé que dijiste, voy a hacer un Merluzón, creí que... No, no. Es una Merluza grande. Es una Merluza grande, crecía. En general la Merluza es un poco más picolina, más chiquitita. Claro, exactamente. Pero es más gordito. Es más gordito. Es la Merluza más grande. Claro, tiene una carne más gruesa que te permite una cocción un poquito más larga y resiste un poquito más porque necesitamos eso. Por ahí, si es la Merluza tradicional más finita, que a veces está en oferta, se te desarma mucho. Claro, muy bien, Pocha, muy bien. Voy a la mitad con esto y si se van a dar cuenta, ahora en cualquier momento derrapo, no te preocupes, si se van a dar cuenta que yo a esto no le pongo sal del lado que voy a poner la papa. Ah, bien. ¿Por qué? Porque yo necesito que se adhiera. Mira, si yo le pongo sal, entramos en esa de que se despega. Entonces necesitaba que fuera parejo. Entramos en una. Por eso la di vuelta 500 veces por eso. Ahí está, entonces. Y es pesado, ¿no? Fijate, fijate cómo está esto. ¿Cocky, le puedo poner huevo? No, no le pongas huevo. Mabel, no hace falta. No. No necesita huevo. Esto va a adherir solito. Necesita un solo secreto. Buenas sartenes o sartenes antiadherentes. O, si vos conocés muy bien tu sartén de hierro y está muy bien curada, anímate, yo lo hago en sartén de hierro, pero me parece... Si vos lo conocés bien y pensás que no te engaña tu sartén. Claro, tenés que saber si tu sartén se pega o no se pega. Primera cosa, ¿eh? Ahí está. Entonces, vos le vas a dar una buena capita de papa, ¿sí? Bien. Que si me quedo corto... Ah, una buena capa, ¿no? Sí, sí, porque esto achica, Jimé. Si me quedo corto, te voy a pedir un poco de papa. Un poco más de papa, ¿querés que te traje más papa? No importa, no importa, perdón, ¿eh? Qué complicado. Hace tres, pocha. Sí, hago tres, chicos, hago tres, hago tres. No te calentes, Flor, tranqui. Ahí como está esto, ¿cuál es el secreto? La sartén debe estar caliente. Toma, toma esta, que ya está. Bueno, gracias, mi amor. Y vamos a hacer una mezcla de manteca y aceite, ¿eh? Manteca y aceite, las dos cosas. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que la papa se adhiera mejor. Voy caminando de costado porque se me está cayendo el pantalón que lo tengo lejos. Por la rodilla lo tengo, ¿eh? Le voy a ayudar, a ver. Básicamente. Subile, subile. ¿Sabes qué te vendría bien a vos? Despacio, que me estás... ¿Sabes qué está muy de moda? Tiradores. No, no, ¿sabes qué está muy de moda? Andar como en culo por la vida. Es increíble. No, bueno, pero si sos skater y... Ya no tengo edad, claro. No, pero allá en Miami íbamos caminando con mi hija y decías, ¿ese señor está en culo? O yo te viendo mal. No, no, sí, está en culo. O sea, el pantalón calzón y casi en la rodilla el pantalón. No puedes caminar, no puedes caminar. No puedes caminar, no puedes caminar. No puedes caminar, no puedes caminar. Comodísimo. Como cuando te olvidás el papel higiénico y salís corriendo el baño. Igual eran los morochos con un... Claro, tenés que tener con qué rellenar. Claro, que tenías unas ganas de pasar a hacer... ¡Upa! ¿Y qué pasó? Lo subís en los ganas. No, no, tremendo. Y si no, tiradores, que a vos te vas a quedar bien, Pocho. No. ¿Tiradores decís? ¿Tiradores? Sí. Les quiero decir una cosa porque se me va a quemar la manteca. Lo pongo del lado de la papa. Ahora sí, seguimos, ahora ya está. Hablemos. Coco, ya está. ¿Esta receta es invento tuyo? Esto me lo enseñó, bien tu pregunta, esto me lo enseñó una cocinera, una chef muy famosa que se llama Alicia Berger. Alicia Berger. Me lo enseñó cuando yo era joven. Berger. Y pujante, chicos. ¿Dibujante Berger? No, pujante. Él era pujante. De este lado, si quiero, le pongo sal, chicos. De este lado sí, ¿eh? Ah, de ese lado bien. De este lado te dejo. Y una vez que la des vuelta, sí le vas a poder condimentar con sal y pimienta. Dejalo así a una temperatura media, por lo menos unos ocho minutos, Carla. Qué lindo plato este, ¿eh? Es un lindo plato. La receta de Berger. Para hacer en lo de Mirta, podrías utilizar un lenguado, si tenés un presupuesto más elevado, podés utilizar la cola de un salmón, yo qué sé. Cualquier pescado está bien para esto. Algún pescado de río, si te animás, ¿por qué no? Un dorado. Bien. Sí. Un dorado, claro que sí. Con un dorado va muy bien, porque a Marte tienes la carne firme. Bien. ¿Cuánto tiempo tengo, querido amigo? Bueno, listo. Acá vamos a hacer... La criollita. Una criolla clásica, pero no tan clásica, porque le vamos a agregar mango. Wow. Vamos a... Sí, me gusta con mango, ¿eh? Lindo. También queda rica con kiwi, chicos, la criolla, ¿eh? Sí. Sí, con kiwi es opaco una vez, me parece. Mira, un amigo de otro mandato. Sí. Ah. Ah. No tonado, cuadra. Ana Ver Television Channel. Ah, yes, I know. Uno canoso, grandote. Sí, sí. Sí. Esto, esta cosa tan colorida, son borrones de tres colores, ¿eh? Seguramente es de nuestros amigos esto, ¿eh? Sí, seguramente. Está bien, pero con que le pongas uno o dos, va a estar bien, ¿eh? Y acá hay dos cebollas. Vamos a dos cebollas hoy, ¿eh? A dos cebollas. Prepárense. Si a vos te molesta mucho la cebolla, podés ponerle sal y azúcar, ya picadita, la dejás un ratito que drene, va a alargar líquido, como la papa, el mismo, digamos, criterio y principio, y después la vas a colar, si querés la enjuagás y te molesta ese sabor medio dulzón que tiene, ¿sí? Sos un batutero, ¿ah? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver cómo está el mango. Yo siempre lo paro para pelarlo. Bueno. Ah, mirá. Te doy mi, así, lo paro y lo pelo más fácil, ¿eh? La haces una base. Si está costado, es más jodido para mí. Sí, me parece muy bien el mango parado. Igual es un mango pequeño, porque... Es un hijito del mango, sí. Sí. Y si no tenés un mango, ¿con qué reemplazás? Eh... Basta la familia. ¿Sabés qué le pondría yo? ¿Las metas con duraznitos? Un duraznito, Pocho. Medio verdoso. Un duraznito. No, ya medio verdoso. ¿Sabés cuál coco? Un pelón. Un pelón, un pelón también, ¿eh? ¿Coco? Sí. ¿Cómo te das cuenta cuándo está a punto el mango? Buena pregunta. Mirá, yo hago un par de cosas. Lo huelo primero, porque huelo todo, siempre tengo como esa costumbre. Tiene la naricita entrenada. Tengo mucha capacidad olfativa, sí. Ajá. La verdad que sí. Rottweiler. Voy a oler lo que está pasando en el estudio al lado. Mirá lo que te digo. Ah. Y después también lo toco. ¿Qué oles del estudio al lado? No olio nada, porque no está pasando nada. Claro, por eso. Este está duro, ¿ves? Ah. Ofrece tanta resistencia que le podés pegar a alguien que se porta mal cuando se lo tirás. No, no. Este está perfecto, mirá. Perfecto, bien. Este está muy bien, mirá. Ahí tiene aroma, va teniendo como un aroma, ¿viste? Está cambiando el color. Acá vos tenés que saber que en un momento te vas a encontrar con el carozo. El carozo tiene esta forma, chicos, así. Así es. ¿Alargadito? ¿Entienden? Ahora lo vamos a ver igual, ¿eh? Es como un callo, más o menos. Es como un callo, ¿eh? Sí, claro. Como un callo, exacto. Lo único que hay que tener cuidado con el mango, ¿qué es? Es muy rebaladizo el tipo. ¿Sí? Se te escapa de las manos. Es agotillo. Con cuidado, ¿sí? Se te va rápido el mango. Sí. Sí. Son tres rebaladizos los manos. Estoy tocando ya. Mirá, ya lo toco, ¿ves? El callococo. Si querés podés aprovechar estos bordes también, obviamente. Yo no chupo a eso. Toma, ¿querés chuparlo? Chiquitita loca. Qué buena combinación, uno lo huele y el otro... Y bueno, somos amigos, chicos. Hacen un buen dúo. Así nos fuimos. Está bueno chupar el mango porque te dura más. Escucha. Corto en tiritas el mango porque quiero... No, pero igual estuvo bien, ¿eh? Sumo. Tiritas y de las tiritas hago cubitos, ¿eh? ¿Entendieron? No. Sí, sí. Ya aprendimos cómo pelar. Hay otras maneras de pelar un mango que las vamos a explicar otro día, ¿eh? Sí, sí. Corbeta ya está para un correctivo, ¿eh? Tranquila, Corbeta, tranquila. Tranquila. Corbeta ya se aburrió, ¿viste cuánto...? Sí, sí. Sí, ya aburre, ya aburre. Corbeta se aburrió en tu receta. No, aparte no me hicieron una pregunta, ni una. Nada, ni una pregunta. ¿Qué sentido? Es el mango. Es una pava la pregunta que hiciste. Sí. Sí. La de la merusota, todo. Vamos a ponerle sal. Ay, la merusota. Sal, pimienta, chicos. Ahí, por suerte, está Flor, que ordena todo y dio vuelta al pescado, ¿eh? Sí, sí, sí. Que si lo quieren ver, está bueno. Se cumple de la anilla hoy. Chicos. ¿Hoy? Sí, se cumple de la anilla. No. ¡Mentir! ¡Mentir! ¡Mentiroso! ¡Ah, le subí, le! Perejil, chicos, le ponemos perejil. ¿Hay un poquito de vinagre por ahí? Acá, perfecto. Vinagre, ni que quieras, ¿eh? Chicos, miren cómo queda de crocante la papa ahí. Vinagre y aceite, pero común, que lo voy a ir a buscar, ¿eh? Yo te lo voy a ir a buscar, ¿eh? No, no te preocupes, no te preocupes. Ahí está. Tuki. Si querés esto, dejarlo reposar un rato en la heladera, ideal. Si no, no te calientes, pero es como que va largando los jugos, se va amalgamando, y entonces es un sabor más completo en la boca. Perfecto. ¿Le ponés sal, azúcar, algo de eso o nada? Le puse sal, pero la verdad que azúcar le voy a poner, ¿eh? Azúcar está bueno. Yo siempre le pongo un poquito a la criolla, porque ¿sabés qué? Le saca con un poquito el ácido de la cebolla. Bien, ahí está, Vicky, no hacía ninguna pregunta. Yo quiero saber cuánto tiempo puedo conservar la criolla. Mirá, la verdad que yo muchos días no te lo aconsejo, porque todo lo que sea cebolla, el morrón, que esté crudo, hace... se gasifica, ¿no? ¿Cómo hace? Yo no lo tendría más de tres, cuatro días. Bueno, bastante igual. Y andá viéndolo. Sí, sí. Cubierto de aceite, ¿no? Cubierto de aceite. Bien, muy bien. ¿Y Paco, usted que quería preguntar? No, pero, no, seguí que vas bien, Coco, seguí. Seguí, vos seguí, vos seguí. Ya sale el avión de Paco. No se depriman tanto, dice Cala. Está bien ácido, ¿eh? Está bien ácido, ¿eh? Oh, mamá, mamarula, querés un poquito más de azúcar. Es como darle un beso a ver. Un poquito más de azúcar. Se me cortó la voz de golpe. No, se hizo como... Che, vamos a saltear una espinaca, que no se corte, ¿eh? Me cayó el micrófono. Una puntita de ajo. Uy, chico. Ah, espinaca. Se está desnudando de íntegro. Terrible. Ah, sí, sí. No, me muestren que tengo un boxer muy largo, ¿eh? Sí, sí. No hagan lío. No, no, roto no está. Nunca, las mamás no les dan esos consejos, bueno, a mí. Sí, a mi vieja me secaba con eso. Por favor, no andes por la calle con la bombacha rota y las medias rojas. Me decía con el calzoncillo, porque si te pasa algo... Por si te pasa algo, claro. Pero si te pasa algo, te pasa algo. Ni te enterás cómo tenés el calzoncillo. Pero si te pasa algo, encima de que te atiendes, te van a regalar un par de medias, buenísimo. Lo que menos te ven es el calzón. Bueno, pero bueno, hay que andar con todo. Y acá tenemos esto último, que es la mandioca o la yuca. Que lo que hicimos fue, la pelamos. Es esta que está acá, la mandioca, ¿eh? No se pierdan. La pelamos y después la hervimos. Y una vez que la hervís, tenés que encontrarle adentro como un charutito que tiene en el centro. Ah, mirá. A ver, el charutito. Este charutito hay que sacarlo, ¿eh? Sí. ¿Ves? Porque es fibroso. Es fibroso. Mirá, ¿ves? Mirá cómo sale. Ah, mirá. Esto si no te lo atravesás, queda atravesado, ¿eh? No es joda. No, no, te atás por dentro. Se te atan las tipas. Saque bien el charuto del centro, ¿eh? Se te va la abu. No sabemos bien el nombre. Estuvimos buscando y no sabemos si tiene un nombre técnico. Sí, lamento. Vaina, no sé cómo. No, la vaina. No, la vaina es una productora que teníamos en otro lado. Falta sacarle la vaina. Falta sacarle la vaina. Tuki, acuérdate que está hervido, ¿eh? ¿Qué es esa vaina? Uy, mirá lo que es esta fibra. Te cose todo. No, por eso. Esto se va a la fritura y va a quedar hermoso. Bien crocante como eso que tenemos ahí. Si quieren, vamos a la receta y armamos. Sí. Vamos con la receta del pescado crocante con criolla de tomate y mango. Para el pescado, lo siguiente. Un kilo de filete de pescado blanco, 500 gramos de papa, raza dura de limón, una cucharadita de colmada de sal. Y para la criolla de mango, lo siguiente. Un pimiento rojo, un pimiento verde, dos a tres tomates perita, un mango en cubitos, cuatro cucharadas de vinagre de vino blanco o de vino tinto, ocho cucharadas de aceite común, un puñado de perejil fresco picado, sal y pimienta. Para la mandioca frita, lo siguiente. Un kilo de mandioca, aceite para freír, sal y pimienta. Qué maravilla, qué maravilla. Estoy pensando qué hacer. Vamos a hacer un camastro espinaquístico acá. Tiene un poquitito, tiene una puntita de ajo. Esto es apiachere. Si no, le podés poner una riogadita de cebolla. Buena, francés. Si no, le podés hacer poner un echalot o chalota. No se ve más eso igual. Una chalota ponele. Sí, se desapareció. Para Feynman. El echalot, es una mezcla entre... El echalot es una mezcla. Creo que volvió igual. ¿Volvió? Si le vuelve al echalot, chicos. Sí, sí, es como una mezcla entre cebolla y... ¿El echalot genijia? Eso, por ejemplo. Ahí está, gracias. Cebolla y ajo. Sí, vamos a poner esto con cuidado. Fíjate que el pescado... Qué linda crocancia que le da la mitad. Sí, tiene una cocción que es la justa, ¿eh? No hay que zarparse. Te digo una cosa, esto es cocción en vivo. O vivo, entre nosotros. Al minuto, a la minuta real. Ocurrió acá, mientras charlábamos. ¿Puede ser? Sí, perfecto, hasta te lo retiro. Y le pongo acá la... La mandi. La mandioca. Usted de la cabeza, por dios. Che, qué lindo, ¿eh? Ahí está. Qué gran plato se armó. Esto, ahí va. A mí me gusta lo de arriba. Si no de arriba, no va, chicos. Ya está, listo. Te pinta, Dios. Si quieren, podemos probar. Che, qué lindo todo. Disfrutar, gozar. Es el centro de mesa de tu tía abuela, hermoso. Gracias. ¿Quién quiere probar? Acá, 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 mirá. Acá hay platitos para probar. A la yuca ponele sal, ¿eh? Yo no sé si le pusimos, pero... No, me parece que no le pusimos, ¿eh? Tuki, 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 tuki. Qué rica que es la mandioca, ¿eh? Sí. Vamos a entrarle, ¿eh? ¿Quién reparte? Está caliente. ¿Qué, no? Perdón que cortes porque no están grandes, pero necesito como... No, no, tomá. Me fue todo lo que había para servir. Con la pizita, agarra. Para eso, sí. Acá tienes una cuchara, una pizita. Gracias. Ahí está. Ahora sí, chicos. Me faltaba como un poquito de espinaquita. Era muy linda, ¿eh? No, no sé. Corazón. Ah, ya venía. ¿Ya está? Ella ya comió, listo. Esto está buenísimo, Pocho. Está bueno, ¿viste? Es rico. ¿Quién quiere un poquito de pescado acá? Todos, todos. Bien. Está fresquito este pescado. Se dieron cuenta que en el estudio no hay olor a pescado, ¿no? No, no. Es maravilloso. Tomá, comete una yuca, pa. Ahí está. ¿Querés una? ¿Cómo está tu bolso? ¿Bien? ¿Qué le pasó? Mi bolso está lleno de todo. El bolso de Jimena. El bolso mío está lleno de... Dale, pará que le echamos criolla al bolso de Jimena. Vamos. Guardé el bolso. Me cayó un merluzón. Me cayó... Estoy llevándome de todo. Pruébenlo, pruébenlo, chicos. Díganme qué onda, ¿eh? Vení, Pocha. Vení, vení. Vamos a probar. Bien. Perdón por el desorden, pero me apuré. Vení, Pocha. Probemos. Probemos los dos. No, no. Te digo, esto es una pinta. Sí, lo aplaudimos. Saludable. Vamos acá. ¡Bien! 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 Bueno, chicos, Paquito se va mañana de vacaciones, así que... Chicos, vuelvo, lo llamo y vuelvo y me doy regalitos. Porque después la gente dice, se fue Paco, no vuelve nada. Sí, chicos. No, se vuelvo. Claro. Yo me toco dos. Sacar una foto es como... No la choquen. No la choquen. Difícil. No la choquen. Ahí pregúntale. No te lo podemos prometer igual. Pero yo creo que cuando vuelva vamos a estar vivos. Sí. Bueno, gracias. Yo diría que sí. Gracias. Ya que un montón, un montón. Sin un mango, pero vivos. No, yo quiero. Pero va a ver, lo que va a ser. Chicos, nos vemos mañana a las 5. Bueno, vamos a ver, ¿no? De las 5 a 7 de la tarde. Los queremos un montón. Gracias por estar ahí, por hacernos el aguante, divertirse y pasarla bien. Claro que sí. Chau, nos dejamos con el low.